El Consejo Superior de la UNCE asumió el nuevo responsable de la implementación del Sistema de Información Universitaria dependiente de la Secretaría Académica del Rectorado. Cuatro años atrás, el tema de cambiar de tecnologías informáticas y además centralizar la información para optimizar la eficiencia, la consistencia de la información universitaria académica, ha sido un gran desafío. En ese momento hemos logrado integrar un equipo de trabajo con desarrolladores, todos son egresados de las carreras de informática de la misma universidad y también hemos podido trabajar en equipo con la gente de UNIRED, que era muy importante para nosotros. Antes que nada, agradecerles la confianza que han depositado en mí y simplemente decirles que asumo el compromiso con el objetivo de fortalecer el área que ha formado la doctora Herrera, junto con un muy buen equipo que tienen. Entonces es un desafío mantener el equipo y tratar de mejorar todo lo que se está haciendo a fin de que se consigan y se amplíen la cantidad de sistemas que se están por implementar en la UNCE. El CIU Guaraní ha sido y es uno de los proyectos más importantes por el volumen de datos e información que maneja y además porque ha sido también dentro del ámbito de esta universidad uno de los más antiguos. Aquel gran desafío hoy es una realidad. El sistema se encuentra en vigencia, se encuentra implementado, continúan los desarrollos como siempre lo va a hacer, aceptando estos desafíos que nos traen justamente estos nuevos paradigmas en la gestión de las organizaciones. En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Facultad de Ciencias Forestales realizó el 18º seminario en conmemoración a esta fecha, denominado Riesgos y Desafíos Asociados con el Cambio Climático. Las actividades humanas, el uso de combustibles fósiles, la agriculturización intensiva, el cambio de uso de la tierra, están alterando la composición química de la atmósfera, produciendo calentamiento global y cambios climáticos a escalas regionales. Es importante que cambiemos hábitos en nuestros comportamientos, que pensemos el uso de plásticos, el uso de combustible en el transporte, la energía. Cada uno de nosotros puede hacer un poco para resolver este problema. Autoridades de la UNCE y de organismos nacionales y provinciales del ámbito de la ciencia y la tecnología anunciaron el lanzamiento del tercer Rally Santiago de Desafía. Así también se refirieron a los preparativos para el próximo Rally Latinoamericano de Innovación. En esta instancia, lo que vamos a hacer es entrenar a nuestros estudiantes para el Rally Latinoamericano de Innovación que tiene fecha 4 y 5 de octubre, en instalaciones del nodo tecnológico. Los estudiantes se deben inscribir por la página y en ese momento van a recibir las propuestas o desafíos y van a comenzar a coger el Rally en equipos integrados por entre 4 y 10 estudiantes, donde debemos contar por lo menos con 12 estudiantes de ingeniería y el resto, vuelvo a repetir, pueden ser estudiantes de todas las disciplinas. Una novedad interesante que queremos comunicar es la invitación que se ha cursado al Ministerio de Educación de la provincia para que los estudiantes mayores de 17 años de todas las escuelas de la provincia puedan correr con los estudiantes universitarios esta instancia. Desde INTA estamos muy contentos de participar una vez más de este evento. Nos parece muy interesante los puentes que plantea entre estudiantes que están terminando la secundaria, estudiantes universitarios, instituciones técnicas, con un espíritu de también cultivar valores y de colaboración y demás. Nos parece una actividad súper interesante, muy dinámica y muy, en ese sentido, acorde a los tiempos de nuestros jóvenes. Nuestra universidad, a través de sus cinco facultades, está presente en esta convocatoria y estamos hablando de un trabajo conjunto entre ámbitos de distinta jurisdicción, como lo son a nivel nacional y a nivel provincial. Reiteramos esta convocatoria a alumnos universitarios, pero también ahora a alumnos de nivel secundario que quieran participar y esta propuesta del 7 de junio en el nodo tecnológico seguramente tiene que ser un éxito. Directores de programas y proyectos de investigación participaron de la exposición de experiencias en ciencia y técnica. Participaron autoridades docentes e investigadores de todas las facultades y de los institutos de doble dependencia CONICET-UNCE. El Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ha decidido preparar una exposición de las experiencias de investigación que llevan adelante los programas y proyectos de la universidad en un marco de la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. Y es por eso que hoy nos hemos reunido a dar cuenta de estos procesos, a escuchar a cada uno de esos proyectos, a ver qué es lo que están haciendo y compartir sus experiencias. Que ha formado proyectos que son interdisciplinarios, tenemos muchos proyectos que pertenecen a dos facultades y entonces han podido complementar los conocimientos que tenían en cada una de ellas, tanto con los alumnos, los investigadores, la formación de recursos humanos. y esto de poder visibilizar cuáles han sido los logros que han ido obteniendo cada uno de ellos es importante porque potencia, digamos, este trabajo para poder volver a volcarlo y volver a armar otros proyectos que abarquen varias disciplinas y puedan complementar y fortalecer, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!